Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G Bueno, en este vídeo, como os dije en el vídeo anterior, vamos a seguir con la estela de los trucos Y en este caso hay uno, que se está haciendo bastante, entre comillas, viral De que dicen que si desactivas una opción que hay en los ajustes de MIUI, la huella te puede funcionar muchísimo más rápido Esto no simplemente se aplica al Mi 9T, que es el que yo tengo, sino que también dicen que se aplica al Mi 9T Pro y al Mi 9 Evidentemente, pues podéis probarlo en cualquier terminal desactivando esa opción, ¿vale? Pero bueno, me consta que por ejemplo un Redmi Note 5 no lo necesita porque la huella iba como un tiro Pero bueno, si tenéis huella en pantalla y demás y queréis probarlo, pues podéis hacerlo Bien, lo que consiste es, te vas donde pone password y seguridad Yo lo tengo en inglés porque tengo MIUI 12, ¿vale? Pondrá contraseña y seguridad o algo así Te vas a desbloqueo con huella, que a mí me sale en versión cuadradito, pero si tú lo tienes en MIUI 11, pues saldrá en versión tiras, ¿vale? Le das a tu patrón y hay una opción que se llama Shortcut, ¿vale? O aplicaciones rápidas o ajustes rápidos Si le das, por efecto, viene activado, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Pues evidentemente que si yo dejo el dedo pulsado, me salen unas ciertas aplicaciones que yo no voy a utilizar en mi vida, ¿vale? Primero es molesto dejar el dedo, ¿vale? Y que salga, porque muchas veces te equivocas y metes la patita y dices, oye, asasín, y te manda donde no quieres Entonces, pues es una cosa que molesta, ¿no? Entonces decían que si tú desactivabas esta opción, iba muchísimo más rápido, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que va rápido O sea, hay un plus No te puedo decir que hay un plus de... ¿Qué te digo yo? Un 90% de velocidad Pero sí que se gana algo Así que es un pequeño truco que os digo que probéis Por si os va la huella mal Porque ya sabéis que cuando tienes un protector Pues también reduce un poco el tema de la huella, ¿no? Yo si le quitara, pues seguramente iría incluso más rápido Pero si tenéis el cristal, pues mirad Oye, un añadido más que tenemos para poder desbloquear más rápido el terminal Probarlo, me comentáis Un vídeo más cortito que era de la batería Porque ya os digo Tampoco hacía falta hacerlo tan largo Y nada, decirme cómo lo veis en los comentarios Si os ha funcionado, si no Y ya, pues, bueno, pues simplemente eso No hay mucho más que contar Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima